Bienvenidos amigos a Diego Sports, bienvenidos a una nueva jornada de fútbol chileno. Sí, desde el Estadio Monumental, Colo Colo recibe a Deportes Iquique por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2018. Vemos a Colo Colo y a Iquique rumbo al terreno de juego. El historial es bastante desigual. En 13 partidos en este estadio, Colo Colo ha ganado 7 veces, 4 empates y solo 2 triunfos del equipo de Iquique. Y el último triunfo iquequeño fue el 26 de agosto del 2016 por 2 goles a 0. Formación de Colo Colo con Orión en el arco, Saldívia, Insaurralde, Fierro y Opaso en defensa en el medio. Baeza Villanueva, Pinares, Valdivia, Valdés y arriba Octavio Rivero. La oncena que prepara Héctor Tapia, que tiene Copa Libertadores la próxima semana. Mientras que Iquique de la mano de Riffo va con Naranjo, Moreno, López, Vlasca, Peñalillo, Carvajal, Fernández, Torres, Salinas, Becerra y Rollón. Los 11 de Miguel Riffo, quien fue el ayudante técnico de Héctor Tapia. En esa época cuando Colo Colo alcanzó la 30. Señoras y señores, arranca el fútbol, arranca el partido, ya se juega en el estadio monumental Noche Otoñal en Santiago. Mueve Colo Colo, frente a Iquique. Partidía, Baeza. Aparece Rivero, toca el balón rápidamente para Baeza. Baeza y Pinares. Aparece Fierro en el callejón, engancha Fierro. Va hacia adentro, Rivero. ¡Para! Se salvó Iquique, se salvó Iquique. Levantaba la pelota sutilmente Rivero y el poste, el poste auxilió a Naranjo. Se pierde lateral ofensivo para Iquique, que va a buscar el primero, va buscando el primero. Moreno, Torres, Moreno, centro de Moreno, la pelota rebota arriba, Becerra, cabeza. ¡Oh! Llega Iquique al arco de Orión. Abre el centro libre, señores y señores. Iquique que va a la carga. Diego Torres, paso del arco, le queda a Carvajal, le pega al arco. ¡Oh! ¡Palo! ¡Palo, palo, 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 palito! ¡Palo, palito! Se encomendó al palo izquierdo, Orión, y lo salvó. Se va internando en terreno rival. Mete abierta el balón para Valdez. Valdez y le engancha, centro de derecha, pelota arriba, Rivero. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Naranjo! Saca López. El rebote lo recibió paso, entrega para Valdez. Villanueva sostiene la carga, Colo-Colo. Rivero, tapó el arquero, Villanueva. ¡Gol! ¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol! ¡Gol de Colo-Colo! ¡Carlos Villanueva! ¡Anótelo, anótelo, anótelo! El hombre que abre el marcador acá en el Monumental. El toque hacia adentro del mismo Villanueva. El rebate de Rivero, el rebote. Que deja ahí, el portero Naranjo. Y la toma chanchita, Carlos. Sí, Carlos Villanueva. El hombre joven de Colo-Colo. La pelota, la banda a guardar. Colo-Colo 1. ¡Villanueva y Quique Cero! Va a sacar Villanueva con las manos. Fierro con el pie. Valdivia, Rivero, el taco. Salvada, espectacular por parte de Naranjo. Toca, cruza la banda del medio. Toca para Pinares. Otra vez Fierro. Mete para Rivero. Rivero y el enganche. ¿Qué hace Rivero? Toca cortos para Villanueva. Villanueva y el trazo para Valdivia. Levanta Valdivia. Rivero. ¡Gol! ¡Golazo sí, golazo sí! ¡Golazo de Rivero! Magnífica gestación del fútbol por parte de este Colo-Colo. Que termina con un toque de Rivero por encima del portero. Naranjo. Naranjo. No le queda otra que ir a buscarla al fondo de la red. Octavio Rivero, el hombre. Gol de Colo-Colo. Anota el segundo. El Monumental es fiesta. Colo-Colo 2. Y Quique. Y Quique 0. Octavio Rivero anota. Y vuelve a empezar. Y Quique se termina así, señor. El primer tiempo en el Estadio Monumental. Villanueva y Rivero ponen en ventaja al equipo de Héctor Tito Tapia. Sobre el equipo de Miguel Riffo. Segundo tiempo. Andando acá en el Monumental. Juega Y Quique. Colo-Colo, Colo-Colo. Y Quique. 2 a 0. Gana el local. Ahora Villanueva. Eje central. Levanta la plota. Rebota. Le cae a Rivero en el área. Rivero y el enganche. Rivero. Quiso centrar. Pero no le resultó. Valdivia. De primera para Rivero. Rivero. Autor del segundo. El toque para el autor del primero que es Villanueva. Y este para Valdivia. Valdivia en cara hacia el arco. Valdivia de zurda. Mal. Balón. Pero está Naranjo atento. Tiempo. Lo va a terminar el árbitro, señoras y señores. Valdivia distribuyendo con Pinares. Final, señoras y señores. Final, final, final. Acá en el Monumental. El cacique se impone a los dragones celestes por dos goles a cero. Villanueva en los 29. Rivero en los 45 más uno del primer tiempo. Y Colo Colo llega con una sonrisa de oreja a oreja para enfrentar la próxima semana al equipo de Bolívar por Copa Libertadores. Mientras que Iquique se va con las manos vacías del reducto Colo Colino. Muy bien, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ver estas simulaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!